Ya mañana viajo a La Puna a visitar algunos de los emprendimientos de producción de litio. Quiero conocer el tema más de cerca porque es un tema sumamente importante para el futuro del país y no solamente y en particular de Catamarca. Tengo también la oportunidad de reunirme con amigos políticos tanto del gobierno como de la oposición. Estamos trabajando aquí con Fernando Buzela que representa a ese apoderado del partido en la provincia. Estamos armando una estructura del Partido Republicano de Encuentro Federal que ya tiene su estructura a nivel nacional y en Catamarca estamos dando los primeros pasos también para tener una presencia política activa. Y además vengo incluso a hablar con el gobernador y con algunos dirigentes también de la oposición para tratar de comprender un poco más cuáles son las necesidades que va a enfrentar Catamarca en el futuro. Estamos convencidos de que vamos a ser gobierno, que vamos a heredar una situación extremadamente complicada que va a requerir cambios muy grandes en los flujos financieros que van a tener su impacto en las provincias. Y bueno, todo esto hay que verlo con cuidado para que los daños que nos va a dejar la pesada herencia de este gobierno kirchnerista no repercutan más negativamente en una población cuyo nivel de pobreza ya conocemos, cuyas dificultades sociales y humanas son cada vez mayores. no hay sociedad que aguante vivir permanentemente con tasas de inflación del 100% anual o del 90% anual, esto es así. La forma más reaccionaria de resolver los problemas de la economía es generar inflación. ¿Cómo ve, cómo posiciona el encuentro de la República Federal de cara al próximo año que es seleccionario? Bueno, nosotros estamos dentro de Juntos por el Cambio, como te sabes, es una coalición que integramos junto con el ARI, la coalición cívica, la Unión Cívica Radical y el PRO. Estamos en una etapa en que todavía yo le diría que hay mucho para discutir en cuanto a liderazgos, pero en cambio estamos avanzando muy bien. No tengo reparos en decir que avanzamos muy bien en lo que se refiere a la elaboración de una posición de una plataforma común. La ventaja nuestra en el encuentro republicano federal es que ya tenemos un plan de gobierno, lo hemos publicado, sobre todo en la parte económica tenemos una idea bastante clara de cómo vamos a tener que enfrentar los graves problemas que tenemos por delante. Sabemos que no va a ser sencillo, que va a requerir grandes cambios en la estructura económica del país, grandes cambios en la modernización del Estado, cambios importantes en la legislación laboral y en todo aquello que tiene que ver con la promoción de inversiones, particularmente de las pequeñas y medianas empresas. Y tenemos en claro que la Argentina no puede seguir viviendo sobre la base de 5 millones de planes, lo que hay que tener son 5 millones de puestos de trabajo. Por eso el título tan interesante del último libro de Miguel Ángel Pichetto es Capitalismo-Pobrismo. Tenemos que salir del pobrismo, reconstruir un capitalismo con sentido social y tratar de darle a la Argentina la posibilidad de desarrollar todos esos inmensos recursos que tiene.